Hola gente, al parecer no había sacado un video sobre asesinos, y gracias a que un suscriptor me dijo, acá les traigo mi lista de mejores asesinos que puedes usar en este meta actual. Los asesinos son muy esenciales en este meta actualmente, sobre todo cuando el juego se está pasando en el early de la partida. Sin nada más que decir, let's go! Con la salida del meta tan soporífero que teníamos, la cual era de tanques, el juego ha cambiado totalmente al early, eso quiere decir que si tienes ventaja desde el early de la partida, vas a poder tener una partida mucho más fácil de ganar. Claro que toda partida es remontable, pero hay más posibilidades de ganar si ganas el early. Ahora se está usando más asesinos en el meta, ya que con un ítem puede cogerse a cualquier rival que no sea tanque, lo que te da más chance ya sea para invadir la jungla de enemiga, gankear a las líneas laterales, obtener objetivos más rápidos, etc, etc. Algunos necesitarás un tiempo para aprenderlos, dado que son un poco más difícil de jugar a comparación de otros, pero cualquiera de estos vale la pena aprenderlos, ya que si eres bueno con ellos, no importa el equipo que te toque, siempre tendrás una chance de ganar el early en la partida. En esta lista no estaré poniendo a Fanny, Joy y Lancelot, ya que Joy y Sperma van, con Fanny necesitarás mínimo unas 100 partidas para recién acostumbrarte, y con Lancelot, pues... Dejando esto de lado. Creo que era obvio que Hayabuse iba a estar en esta lista, ya que es uno de los mejores asesinos, el cual no importa el meta que estemos, siempre hay una manera de usarlo. La primera habilidad hace daño y ralentiza al rival, la segunda habilidad te ayuda a escapar o perseguir, y la ulti es hacer trampa, pero legalmente, ya que eres inmune a todo mientras vas haciendo daño a los rivales. Hayabusa tiene varios counters, como es el caso de Kufra, Minsitar, entre otros, pero un buen Hayabusa no tiene counter en lo absoluto, ya que la paciencia es esencial con este héroe. Una vez el rival tire las habilidades que te pueden parar, es luz verde para que puedas entrar a matar a todos. No creo que sea muy difícil de jugar, ya que lo único que tienes que aprender bien bien son las sombras de la segunda habilidad. Esto no creo que te tome mucho tiempo en aprenderlo, pero hay veces en que te paniqueas, te quedas sin sombras, y es 100% una muerte segura. Y créeme, te va a pasar muchas veces. Es muy bueno contra héroes que están paseando por el mapa para hacer split push, y muy muy bueno contra héroes de papel. Y como que ahora no hay mucho tanque en el meta, es uno de los mejores asesinos en estos momentos. Lleva su tiempo aprenderlo, pero es uno de los héroes que sí vale la pena aprenderlo, ya que no importa el meta en el que estemos, siempre se podrá usar. Con decirte que hace unos años atrás, Hayabusa se llevaba en la línea que ahora es línea de experiencia. Quién sabe, y algún día regresemos a ese meta. Lin es otro de los asesinos que no importa mucho el meta en el que estemos, siempre se podrá usar. Y la razón es muy fácil. La movilidad que tiene este héroe es una de las mejores en todo el juego actualmente. Está de un lado a otro en un abrir y cerrar de ojos, siempre yendo por los héroes débiles del rival, lo que hace que pueda farmearse rápido. No te voy a mentir, la mecánica es fácil, pero el combo de él es lo que lo hace súper difícil. Se podría decir que necesitas manos rápidas para poder sacarle el mayor provecho. Pero no te preocupes, mi pequeño saltamontes, que no es muy necesario hacer los combos súper rápido si con uno o dos parpadeos puedes matar al rival. Eso dependerá de tu manera de jugar más que la del héroe en sí. Si eres bueno y rápido tomando decisiones, quizás este sea uno de tus héroes mejores a usar. De lo contrario, no te recomiendo comprarlo ya que le vas a tener que dedicar su respectivo tiempo para poder sacarle provecho al héroe. Sin mencionar que este héroe depende demasiado del bafo azul y como que en solo queue es un poco difícil que tus aliados estén siempre pendiente en ayudarte a hacerlo. Cosa que si te toca gente que sí sabe jugar, la partida se te hará mucho más fácil. De lo contrario, es un infierno sacarlo en solo queue ya que el enemigo siempre intentará quitarte el bafo azul. Quiero hacer una pausa para darles un aviso súper importante. Desde el primero de agosto voy a comenzar con un nuevo proyecto en un nuevo canal. El canal se llama Noches con Chanel ya que estaré jugando juegos de terror. Vamos a jugar varios juegos de terror porque hay mucha gente que piensa que soy bien miedoso, que se me chorrea el helado y me suda la espalda y quisiera demostrarles a toda esa gente lo macho alfa que en realidad soy. Pero, ¿para qué decírtelo si te lo puedo mostrar? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer gente? ¿No me dicen? ¿Sabes qué? ¿Vamos a ir por arriba? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Cama, 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 cama. No. Cama, cama. No. ¿Este es mi izquierda? ¿Puedo ver mi mejor ángulo? Ah, ahí está perro y aquí está Fox. Ok. No hay problema. ¿Cuándo es? Cama, cama. Cama, cama. Ah, pollo, ¿dónde salió el pollo? Pollo, pollo, ¿dónde salió el pollo? What the fuck. ¿Cómo pudieron apreciar? Cero de miedo. Y creo que los que estuvieron en el directo ese día se pudieron divertir. Así que desde el primero de agosto comenzamos a jugar juegos de terror. No es obligación suscribirse y sé que a muchos no les importará otro contenido que no sea Mobile Legends, pero dame una oportunidad para que puedas ver si te gusta o no. El link del nuevo canal lo dejaré en la descripción del video. Regresando al video de hoy. Gushon es sin duda uno de los asesinos que si lo sabes usar puede rendir en cualquier partida. Lo puedes llevar de jungla y de mid y de los dos rinde bastante. Lo fuerte de este héroe es que no tiene un counter directo, cosa que puedes aprovechar para fedearte en el early de la partida. La mecánica es difícil y los combos también son difíciles, pero solo al principio. Una vez que le coges el ritmo este héroe no es muy difícil que digamos, pero lo que sí o sí vas a tener que tener en cuenta es cuando entrar, ya que una vez adentro si no matas al rival es una muerte segura, aunque esto va con la mayoría de asesinos en el juego actualmente. Otra cosa que deberás aprender con este héroe es atender la primera habilidad, ya que sin la primera habilidad no hay combo, no hay kill y prácticamente no sirve. Con Gusion vas a tener que acabar las partidas rápido, ya que si el rival se equipa con un escudo de Atenea o una armadura brillante, este héroe decae demasiado. Jugar con Gusion es como jugar en contra del reloj. No te voy a mentir, al principio es súper difícil, pero una vez acostumbrado este héroe se vuelve muy pero muy divertido de jugar. Sobre todo la satisfacción casi sexual que sientes al matar a un rival con los combos es algo que no te puedes imaginar. Si buscas algo entretenido de jugar y quieres probar tus límites, quizás Gusion es el héroe que estás buscando. No te voy a negar, siempre pensé que este héroe es una ridiculez, ya que es un botón y una kill. A mi parecer, uno de los asesinos fuertes y más fáciles de jugar en la actualidad. La primera habilidad hace daño, la segunda habilidad ralentiza y la pasiva hace daño. En conclusión, todo en este héroe hace daño. Si tienes 12 acumulaciones en la ulti, muy fácilmente es una kill. Y lo mejor de todo es que después de usar una habilidad se vuelve casi invisible regenerando vida. WTF. Pero, al igual que Gusion, el escudo de Atenea y la armadura brillante le hacen counter fácilmente. Pero nadie en su sano juicio se arma esos dos ítems de primer ítem. Así que tienes más que tiempo suficiente para poder terminar la partida en un 2x3. Este héroe es muy bueno para agarrar al enemigo por sorpresa, haciendo que de un combo mueran en un instante. Sin mencionar que el nuevo ítem mágico Dios, siempre me olvido el nombre. Le cae como anillo al dedo. Es un muy buen asesino por si vas de solo queue, ya que puede robar asegurar muchas kills sin contar que también puede asegurar objetivos con la ulti y retribución al mismo tiempo. La mecánica es súper fácil y lo único que tienes que hacer es apuntar la ulti al héroe que quieres que vaya. De lo contrario, la ulti apuntará cualquier cosa haciendo que pierdas la oportunidad de poder matar al enemigo. Harley es el asesino más fácil de jugar a mi parecer y rinde demasiado. Sobre todo cuando desde el nivel 4 ya puedes matar cualquier cosa, incluyendo tanques. En parches anteriores le hicieron un supuesto ajuste pero a mi parecer es un buff ya que ahora puede hacer más daño después de haber lanzado la ulti. La verdad no te sabría decir, quizás sea a mi imaginación pero hace más daño que antes. Es un héroe que si lo sabe jugar es muy fácil hacerte más de 10 kills por partida. La segunda habilidad tiene un experimento bajo para hacer un parpadeo súper molesto. La mecánica como ya lo mencioné es súper fácil y la única manera de que te pueda matar es que seas tú el que cometa el error. Muy fácil de sorprender al rival por la movilidad que tiene y muy fácil de carrear partidas sobre todo si siempre estás pendiente del mago y tirador rival. Lo único malo de este héroe es que decae en el late de la partida. Es por esa misma razón que las partidas las tienes que acabar rápido. De lo contrario en el late no harás nada de daño. En el directo de hoy mucha gente me pidió mi opinión acerca del enfrentamiento entre las escuadras de Supremo Colombia contra Ignis por la MLCL Norte. Yo estaba en directo así que ni idea de lo que estaba pasando pero al parecer el equipo de Supremo Colombia sin chance de pasar a la siguiente fase se le ocurrió la gran idea de sacar picks no muy comunes para un competitivo sin mencionar que cuatro de ellos llevaban el hechizo de adviento. Pues me parece una falta de respeto creo que es una falta de respeto hacia el rival hacia las personas que le ganaste por obtener ese cupo y una falta de respeto enorme para las personas que están viendo ese enfrentamiento sobre todo cuando el 80% de las personas que estaban viendo te están apoyando pero en fin ¿qué se le va a hacer? ¿estuvo mal que se comportaran de esa manera? sí ¿merecen penalización por ese comportamiento? no ¿me importa? no solo respondo esto porque varias personas me preguntaron en el directo de hoy ni me va ni me viene no suelo tomar en cuenta equipos con mente débil sin hambre de ganar y así terminamos el video de hoy jugar asesinos es muy divertido siempre y cuando sepas cuando entrar y cuando salir ten en cuenta que todos los asesinos en esta lista una vez que estás adentro es matar o morir a excepción de Harley ya que él puede salir con su segunda habilidad los asesinos cumplen un rol muy importante y si recién comienzas no te sientas mal por si al principio lo haces mal todos hemos pasado esa etapa métele ganas que la práctica hace al maestro ya saben que desde agosto estamos empezando con el nuevo canal de juegos de terror hashtag autopromoción el link lo dejaré en la descripción del video recuerda dejar tu like si el video te sirvió y suscríbete para más en este canal si se aprende a jugar una vez más gracias y nos vemos